¿Vale la pena la skin Michael Myers? Un clásico personaje de terror que llevábamos pidiendo hace mucho tiempo, por fin ha llegado y está disponible en la tienda de objetos. El diseño final de Michael Myers está genial, desde los detalles de su uniforme, hasta la máscara que está bien hecha, aquí una comparación con el original, el personaje en sí es sencillo, con colores fáciles de combinar, y sin duda otra de las mejores colaboraciones de este Halloween. Así es como luce en partida, el gameplay es un poco limitado ya que solo vemos la parte menos interesante, aún así es cómodo de usar con su único estilo, y claro que si eres fan de esta saga, podrás valorarlo mucho más. Su mochila calabaza acuchillada es una gran referencia al logo y póster de la película, mochila ancha y algo grande, de noche en el mapa se ilumina, y de allí sale el pico cuchillo de carnicero, este es bastante interesante, porque cada que golpeamos a pico a los oponentes, suena el clásico sonido de las películas de terror, y su gesto es de lo mejorcito, ya que es la icónica música de esta saga. Estos son los precios, te recomiendo a que vayas por el lote porque te conviene, mi calificación es de un 10, y por supuesto que vale la pena comprarlo. Código te doigo y comenta que te pareció.